Tampoco pues hay que andar satanizando todo Eso nos lleva a apartarnos de Dios y es algo que no queremos como cristianos No sé si ustedes alcanzan a captar algo sobrenatural en este tema Hola a todos, ¿cómo están? Muy pero muy feliz día Estoy súper contenta de poderla saludar hoy nuevamente aquí por nuestro canal Por si tú no me conoces, mucho gusto Mi nombre es Estefania Manrique, mamá y un chiquitín de 5 añitos de edad Y aquí en este canal subimos videos nuevos todos los miércoles y todos los viernes de cada semana Si diste click en este video posiblemente es porque te interesa saber Si el verdadero significado de la Navidad es el nacimiento de Jesús Así que si es así, yo te invito para que antes de empezar Te suscribas en la partecita abajo haciendo click donde dice suscribirse Y también activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos Que aquí subimos semanalmente Bueno, cuando estuve buscando en YouTube acerca de qué otro youtuber de pronto habrá hablado acerca de este tema Me sorprendí Porque encontré algunos videos titulados acerca de que la Navidad es una celebración pagana Es un engaño y una forma de manipular a las iglesias y obviamente a las personas que hacemos parte de la iglesia Pero yo no vengo aquí a hablarles a ustedes de otra cosa que no sea el verdadero significado de la Navidad Ahora, tampoco es que ya me las sé todas, no Sencillamente quiero dar mi opinión respecto a este tema Porque me parece muy importante que lo podamos hablar aquí en nuestro canal No solo para pasar unas fiestas tranquilas, sino para poderles brindar a nuestros hijos, los que somos padres El mejor ejemplo posible acerca del significado de esta fecha tan hermosa que a ellos les encanta celebrar A ver, independientemente de que el nacimiento de Jesús haya sido o no en diciembre Por tradición lo celebramos y realmente siento que es algo en lo que Dios se alegra demasiado Dios no actúa como nosotros A veces decimos, no, si ustedes no me celebran mi cumpleaños el 15 de enero, entonces no me celebré nada No, Dios se alegra de esto Y ante cualquier otra opinión humana, realmente lo que nos debe importar es lo que Dios siente y lo que Él piensa Y cómo no va a sentirse feliz de que nosotros, sus hijos, celebremos el nacimiento de su escogido, del Señor Jesucristo Ahora, la Navidad no es una fiesta pagana Porque el significado del pagano hace referencia a una persona, un grupo de personas que rinden culto a dioses que no son nuestro Dios Entonces, no sé, ídolos, imágenes o cualquier otro Dios que ellos mismos se puedan crear Eso es paganismo Paganismo, no cometemos los cristianos cuando celebramos la Navidad Porque estamos celebrando el nacimiento de nuestro Dios Lo primero a tener en cuenta es que no es una fiesta pagana Hay otras personas que hablan acerca de que la Navidad tiene como un origen escalofriante O como diabólico Y miren, yo les voy a decir algo La palabra de Dios dice que la luz jamás será apagada por las tinieblas Y su brillo jamás se apagará por más que esté en medio de la oscuridad El nacimiento de Jesucristo es lo que celebramos en Navidad Es lo que aquí en Colombia personalmente se hace los 24 de diciembre Sé que en Estados Unidos lo celebran amanecer 25 Es cuando destapan los regalos y todo el cuento Pero no podemos perder el horizonte en entender de que la Navidad se celebra Porque fue el nacimiento del Señor Jesucristo aquí en la tierra Ahora, no es que Él no haya existido antes, no Nosotros sabemos como cristianos de que Él ya existía Solo que Dios, por amor a nosotros, lo tuvo que enviar para que Él se hiciera hombre Y pudiera hacernos libres Pero fue aquí en la tierra donde Él nació Y eso es lo que celebramos en Navidad Algo que muchas personas no saben Y es que los cristianos también celebramos el 31 de octubre Pero no precisamente es porque celebremos Halloween Porque todos sabemos que el significado de Halloween es Halloween Es muerte, sacrificio, ocultismo y todo el cuento Los cristianos lo celebramos básicamente porque fue el día en que Martín Lutero Trabajó de una forma impresionante para que nosotros ahora podamos tener algo que se llama Biblia Que es la palabra de Dios Así que para nosotros el 31 de octubre significa el día de la Biblia Y también lo celebramos Un poco pues hay que andar satanizando todo Eso nos lleva a apartarnos de Dios Y es algo que no queremos como cristianos No sé si ustedes alcanzan a captar algo sobrenatural en este tema Pues cuando el mundo celebra o dice que fiestas como por ejemplo la Navidad Son fiestas paganas o algo incorrecto de manipulación y en fin La luz aparece Jesús vino aquí a la tierra a cumplir el propósito que su padre O sea nuestro Dios le dio a él Y es por Jesús que nosotros podemos ser limpios de todo pecado Es por Jesús que no tenemos condenación Es por Jesús que nosotros podemos ser justos delante de Dios Siempre va a ser únicamente por Jesús Hoy, mañana y siempre Siempre va a ser así Entonces por qué no celebrar su nacimiento Por qué no celebrar estas fechas Por qué no hacerlo Por qué dejarnos llevar por lo que dice el internet Por lo que dicen algunas personas Por lo que puedan decir fanáticos Por lo que pueda decir gente que está alejada de la verdad Y sigue la religiosidad Por qué dejarnos llevar por esas cosas Con el tiempo se ha creado la tradición Del árbol, de los regalos, de comprarte ropa nueva De las luces, caminatas, novenas, papá noel, en fin Y eso realmente es algo genial Yo les tengo que confesar de que yo amo la navidad O sea para mí la mejor época del año Es cuando mi hijo cumple años Porque me encanta hacerle como de todo para que él se sienta especial Y la navidad Amo decorar mi casa Amo hacer compras Amo salir a ver luces Amo ir a tomarme fotos Amo la comida Amo comprar regalos para mi familia Y por más que la gente y los medios Quieran tal vez como apartarme O hacerme cambiar mi perspectiva Tergiversar el verdadero significado de la navidad Que es el nacimiento de nuestro Señor Jesús Yo no me dejo contaminar Y yo quiero invitarte a ti A que no te dejes contaminar tampoco Eso es lo que el diablo quiere Lo que él quiere es que No reconozcamos a Jesús como nuestro Dios Como nuestro Señor, como nuestro Salvador Recuerden que desde el nacimiento Él buscó matarlo Eso ha sido lo que él ha buscado durante todo el tiempo Así que no puedes dejar contaminar tu corazón Por lo que otros digan o dejen de decir Acerca de estas fechas Así que el mejor consejo que te puedo dar Es que disfrutes celebrar el nacimiento de tu Salvador Sé detallista con tu familia Arréglate para que estés bien presentado Aprovecha esta época para hablarle a otras personas Acerca de Jesús No permitas que ese diseño original El significado de la navidad Se convierta solamente en consumismo Es decir, en solo compras, compras, compras Y compras y compras Y no realmente en el verdadero significado Que es el nacimiento de nuestro Señor Jesús Enséñale a tus hijos acerca de significado Ellos aman los regalos Aman la ropa nueva Aman las luces Aman la comida Pero enséñales realmente con mucha sabiduría Que eso hace parte de la fiesta Más el significado principal Y lo principal a tener en cuenta Es que esa fecha Ha sido reservada Por mucho tiempo Para celebrar el nacimiento de Jesús Te invito para que todo lo que hagas hoy Sea para la gloria Y para la honra de Dios Porque Él fue el que te hizo libre Nunca se te olvide eso Así que en conclusión Sé feliz Deja tanto estrés Y no te apartes Del diseño original Yo te envío un abrazo enorme Y tú y yo nos vemos En el próximo video Un abracito Chao Chau Chau